Bueno pues ya se hambre que tal si preparamos algo bien sencillo y bien rápido que nos va a quedar bien delicioso aquí tengo unos 10 tomates de hoja verde y le voy a agregar también unos 4 a 5 jalapteños y vamos a ir revolviendo ocasionalmente pues para que se nos vayan tatemando bien parejitos también le voy a agregar unos 3 a 4 dientitos de ajo ya sabes que una salsa buena siempre lleva su ajito y mientras estos se van tatemando también quería darle un buen sabor aquí a nuestra salsa tatemada con unas deliciosas semillas de guaje pero para eso pues hay que tenerlos previamente ya bien lavados y desinfectados aquí yo ya me fui adelantando tengo como una media taza 3 cuartos de taza ya pelados y para pelarlos son sencillísimos yo principalmente pues le corto esta partecita de aquí del guaje para abrir los dos lados para que pueda abrir el centro del guaje quito la primer semillita y esto así es como a mí me funciona poderlos pelarlos después despego las dos partes de esta manera para despegarlo fácilmente mira de esta manera lo vas a poder hacer tú también fácilmente ahí en tu casita porque a veces no quieren abrir también te doy un consejito pero si no quieren abrir déjanos remojar unos 15 a 20 minutos en agua y después los comienzas a pelar y eso se va a hacer un poco más fácil mira como te dije son re fácil tuerces aquí de esta partecita del guaje y empiezas a pelarlo quitas un poco la parte de abajo un poco la parte de arriba desprendes de esta manera y ahí van cayendo ya los guajes los que queden ahí pegados ahí pues ya en el guaje los puedes ya desprender fácilmente con los dedos de esta manera mira deslizando y haciendo presión para que vayan cayendo los guajes y pues ahí les dejo estos tips verdad para que cuando tú vayas a hacer esta salsita pues no te la vayas a complicar tanto si tienes tu otra forma de cómo pelar ya guajes ya eres un experto pues ahí déjamelo también en los comentarios para que aquí ya sabes que en este canal unos aprendemos de otros así que ya estoy listo aquí con mis guajes los jalapeños los tomatillos y los ajos pues ya están tatemados a mi gusto así que los voy a retirar y los voy a poner aquí en un platito recuerda que lo picoso de tu salsita siempre es al gusto yo le estoy agregando jalapeños y si tú quieres que quede un poquito más picante pues agrégale el serrano en lugar del jalapeño y la cantidad pues es al gusto aquí mismo donde tatemamos nuestros chiles vamos a comenzar también a darle pues una tostadita aquí a nuestras semillas fíjate que la semilla del guaje aporta muchos beneficios a nuestra salud aparte de todo pues es un excelente como condimento para nuestra salsa se da para elaboración de salsas mexicanas y no se diga de deliciosos moles verdes también el cual pues está lleno de nutrientes y excelente nutrición para nuestra salud que necesitamos a cada día mira pues aquí ya tengo bien tostaditos bien tatemados nuestras semillitas así que pues ahora ya le voy a pagar mientras tanto los tomates los chiles y los ajos que tatemamos los voy a poner aquí en el vaso de la licuadora porque ya hace hambre pues y quiero que salga más rápido esta salsa así que le voy a agregar aquí las semillas del guaje ya bien tatemadas y esto lo vamos a llevar a licuar sin antes pues hay que ponerle su salita al gusto también y voy a licuar bastante bien a mí no me gusta así nomás como en pulsaciones pero ahí te lo dejo ahí como tú ya quieras licuar o moler tu salsa como pudiste ver también no le agregué agua porque quiero que salga una consistencia media espesita si le voy a agregar un manojito de cilantro nomás para darle otro toquecito más de sabor pero ahí ya es al gusto tuyo si le quieres agregar ya el cilantro o no y voy a volver a licuar un poquito más y así es como a mí me gusta que quede mira aquí en un reflectario voy a servir mi salsita mira fíjate nomás el espesor que te estoy hablando es así de esta manera pero si a ti te gusta un poquito más aguadito pues agregale un poquito un chorrito de agua para que te quede un poquito más diluida para mí está perfecta que aquí ya huele deliciosa así que vamos a darle ya el gusto bueno pero sin antes vámonos otra vez a la estufa así que en un sartén mi gente voy a agregar aquí un chorrito de aceite y aquí ya me batí unos huevos con su salecita solamente y que chille aquí el aceitito mira vamos a hacer aquí un huevito en torta aquí para darles el gusto bueno y humildemente para todos ustedes es el gusto bueno de esta deliciosa salsita a mí me gusta que quede este huevito así medio doradito una vez ya que se haga guisado por un lado voy a darle la vuelta y este es el colorcito del que te estoy hablando mira así me gusta que quede un buen huevo batido así como en tortita ya cocinado mira se me está haciendo agua a la boca el frío y la lluvia que está pasando ahorita pues apenas se antoja esto verdad y ni qué comida de la calle mejor comer aquí humilde pero bien rico bien sabroso con unas buenas tortillas de maíz recién calentadas en el comal y vamos a dar el gusto bueno aquí con un poquito de huevo en torta mira así que puedo ver chito a darle aquí era con la salsita la quemada de semilla de guaje la cual huele riquísima todo esto se ve riquísimo y provechito que ya se me está haciendo agua en la boca esto está riquísimo bueno mi gente pues espero que se preparen esta exquisita y deliciosa y nutritiva salsita verde tatemada de semilla de guaje espero que les ha gustado pues este vídeo si les gustó no olviden dejar su like y compartir este vídeo ahí nos vemos hasta el próximo